Dios bendiga familia, que la paz y la gracia del Señor sea contigo y los tuyos. Quiero ir rápidamente. Recuerda, active la campanita, suscríbete, dale like, compártelo con alguien para que más personas puedan ser bendecidas con la palabra que Dios nos trae a través de este canal. Claro, quiero bendecir a nuestra hermana Siomara Brasai. Siomara Brasai. No sé si lo dije bien, Siomara, pero que Dios te bendiga. Y también a nuestra hermana Mayumi, a nuestra hermana Cholaini Peralta, creo que mi sobrina, que están en sintonía, pendiente, cada vez que subimos un contenido, comentando y dando una buena opinión a lo que estamos haciendo para el reino de Dios. Hoy queremos hablar de los profetas y sus profecías. Los profetas y sus profecías. Tengo un amigo mío que dice que para él no existe lo que es el ministerio profético en oficio. ¿Cómo así? El ministerio profético en función activo. Sabemos que los evangelistas predican 100%, sabemos que los maestros enseñan 100%, sabemos que los pastores pastorean 100%, sabemos que los misioneros hacen misiones a los hospitales, a la cárcel, a campos lejanos. Y ese ministerio, tanto como los adoradores, adoran a cada segundo una adoración nueva, a los levistas siempre están ahí en la iglesia tocando. Pero ¿y el ministerio profético? ¿Estará tan vigente o tan activo o tan en acción como los demás ministerios? Y recuerde que el apóstol Pablo dice que la iglesia sin profecía se desenfrena. Es decir, que el ministerio profético les trae lo que es una estabilidad a lo que es la iglesia de Cristo. Ya que sin profecía la iglesia entra en un desbalance. Y ese desbalance trae miseria y trae ruina y trae engaños y falsedades. Por eso es importante lo que es el ministerio profético junto con lo que es el descendimiento de espíritu. Por eso es necesario que los profetas o el ministerio profético esté activo en nuestra congregación. La misma Biblia nos enseña que cuando el león ruque, ¿quién no puede profetizar? Oiga esto, dice que cuando Dios se manifiesta, cuando el poder, la esencia, la gloria de Dios se manifiesta en un lugar, cualquiera tiene la capacidad de profetizar como profeta, dando a entender que esto es una acción muy necesaria. Si Dios se manifiesta y dice, cuando yo me manifiesto, cualquiera puede profetizar. Es porque es importante lo que es el llamamiento y el ministerio profético. No obviando que me he topado con hombres de Dios, con un ministerio tan poderoso en cuanto a los proféticos. Pero he visto un error en los proféticos. Y usted dirá, ¿cuál es el error, Miguel, que has visto en lo profético? El error que he visto en lo profético es llamar a alguien por su nombre y no decirle más nada. Es decirle a alguien el número de su cédula y no decirle más nada. Es decir, aquí hay una mujer que vino, pero no pasa más nada. Entonces, cuando nos vamos a lo profético, Elías le dice acá, viva Jehová, en cuya presencia estoy, que no va a llover. El cielo inmediatamente acapara la palabra de Elías y se cierra. El Iseo le dice a una mujer, el año que viene vas a abrazar a un hijo y el año que vino abraza a un hijo. Es decir, que cuando había una manifestación de una palabra profética, esa palabra tomaba forma y se hacía creíble. ¿Cómo así creíble? Que lo que se profetizaba o se enseñaba, se manifestaba. Y hoy está faltando esto en los profetas. Hay como una exhibición de lo profético, pero no la esencia de lo profético. Yo manifiesto que tengo algo de parte de Dios, pero no manifiesto la esencia de lo que tengo. ¿Cómo así? ¿Me explico? Es decir que, puedo decir, aquí hay una persona que se llama Miguel Peralta, pero, ¿qué pasa? Se llama Miguel Peralta. Eso lo sabe él de quien nació. Lo sabe su mamá. Lo sabe su tía. Lo sabe su abuela. Lo sabe su sobrina. Y ni siquiera él había salido del vientre y ya le habían puesto nombre. Es decir, que no es algo sobrenatural, no es algo fuera de serie. Es algo normal. Por eso lo profético consiste en lo anormal. Por eso la Biblia dice que Dios no va a hacer nada sin antes revelárselo o mostrárselo o enseñárselo o practicarlo. Le dije de toda la versión de la Biblia que usted pueda conocer a sus siervos los profetas. Dios no hace nada sin antes consultárselo a los profetas. Es decir, que todo lo que está planificado en tu diario vivir, en el año que viene, en el 2024, en el 2025, en el 2026, el gobierno que va a subir, el gobierno que va a bajar, las tragedias que van a pasar, las que no pasarán, las bendiciones que vendrán, las que no vendrán, tiene que ver con lo profético. Por eso este ministerio es necesario, porque Dios anda hablando siempre a los profetas. Pero ¿dónde tienen que estar en los profetas? Dios le dice a Jeremías, si ellos hubieran estado en mi secreto, habían escuchado mi palabra y habían hecho volver a mi pueblo. Es un alo camino y de la maldad de su obra. Sabemos que Saúl, aún siendo desechado, profetizó con los profetas. Dios necesita realmente una boca para poder transmitir el deseo de la voluntad que quiere manifestar en la tierra. Por eso ese ministerio tiene que estar en vigencia. Este ministerio tiene que estar en función. Este ministerio tiene que estar en acción. Pero hay tres cosas que alimentan el ministerio profético. Y usted dirá, ¿qué cosas alimenta el ministerio profético? Lo primero es tener tiempo a solas con Dios en meditación. Meditar con el Señor. Hablar con el Señor en silencio. Cuando hablo de meditar, no hablo de orar. El salmista David meditaba al Señor. El salmista David decía, ¿quién subirá al monte de Jehová, el limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma acosabada, ni ha jurado con engaño? Sino con la ley de Jehová, esta es su delicia. En ella medita de día y de noche. Meditar con el Señor es tener un diálogo más íntimo, un diálogo más profundo, de lo más dentro de tu alma, de tu corazón, de tus entrañas. Tú abrirte al Señor en cuanto a la necesidad o padecimiento o dificultad o adversidad que tú estás viviendo. Eso es importante. Lo segundo, orar. Orar. Comunicarte con Él para saber. Mateo 6.6 dice, si hubiese estado en mi secreto, había escuchado mi palabra. Pero Mateo 6 dice, entra en tu aposento y tu padre que ve en los secretos te recompensa en público. Es decir, que cuando entras en oración, puedes escuchar, entender, comprender, ver lo que Dios quiere hacer y transmitírselo así a la iglesia de Cristo. Lo tercero. Le dije que son tres puntos muy importantes. Es tener un lugar. Los profetas iban a los montes, a las cuevas, a las cavernas, a buscar revelación, misterio con el Señor, a pasar tiempo sola con Él. ¿Por qué? Porque sabían que sacando un tiempo con el Señor o un tiempo para el Señor, podían adquirir cierto conocimiento, podían adquirir cierta madurez espiritual que podían alimentar y bendecir. Recuerda que el profeta está para avisar un atalaya, un virgente, alguien que está a las alturas, alguien que ve más allá, lo que nadie puede percibir a legua. Para eso estaban los atalayas, para eso estaba Ezequiel, para eso estaba Isaías, para eso estaba, aleluya, todos los profetas de la antigüedad. Ellos estaban para eso y Joel lo profetizó, algo que iba a pasar para este tiempo, Daniel profetizó, cosas que iban a pasar para este tiempo, la ciencia, el saber de mucho, todas esas cosas que se iban a aumentar y están pasando. Dando a entender que la profecía no dirá lo que viviremos en años, lo que viviremos en día, tanto como nuestro presente, pasado o futuro. Por eso es necesario que los profetas se levanten, se alineen y hoy voy a hacer una oración profética para todos aquellos que tienen ese ministerio profético, pero están ahí tirados. Todos aquellos que tienen ese ministerio profético, pero no lo están ejerciendo tal como Dios quiere y oro a Dios para que ese ministerio se active. Ese llamado, esa asignación profética, todo lo profético que hay de Dios en tu vida, ese llamado, ese ministerio, esa asignación ahora, es ese ministerio que va a cambiar vidas, va a cambiar corazones, va a transformar. Se active en tu vida a ti que Dios te dio un llamado profético, a ti que Dios te marcó como profeta. Es tiempo de que comiences a orar, meditar y al lugar secreto para que tengas la revelación necesaria de la necesidad de tu vida y de lo que Dios quiere hacer contigo. No sé si estás ahí tranquilo, pero tienes un ministerio profético. No sé si estás ahí que quieres soltar todo, pero tienes un llamado profético. No sé si estás ahí y dices yo no sé qué Dios va a hacer conmigo, pero hay un llamado profético. Yo le hablo a todo lo que es profético en tu vida, que se alinee al cumplimiento, que se alinee a la asignación, la cual Dios determinó y que pueda llegar al cumplimiento exacto que Dios determinó para tu vida. Que no haya diablo, ni demonios, ni petroces, ni changoses, ninguna magia negra, blanca, vudú, nata, que frene lo que tú eres en el Señor. Y que los próximos días vas a tener experiencias raras, sueños extraños, vas a tener encuentros asombrosos, porque Dios comienza a alinearte a lo profético, alinearte a su tatuación, alinearte a tu llamado tal como Él te llamó, te marcó, te selló para este tiempo. Si has llegado al final, si lo has visto, si lo entiendes, si la unción te tocó, porque siento la unción de Dios ahora, si la unción te tocó y activó esos proféticos que hay en tu vida, corre. Créale un lugar a Dios, hazle un aposiento como esta mujer, su namita le hizo a Liceo. Haz un lugar para hablar con Él, haz un lugar para pasar tiempo con Él, para que conozcas el plan que Dios tiene, el diseño que Dios quiere hacer. Así que suscríbete, comenta, comenta, necesariamente tienes que comentar. Más tú si tienes el llamado profético y no entiendes, comenta. O escríbenos en privado, vamos a hablarte, vamos a leerte, vamos a decirte las cosas que Dios quiere que haga a la luz de la palabra. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom, tu hermano Miguel Peralta y Ru de Peralta del otro lado. Dios te bendiga, shalom.